Y en Noticias Univision Tampa Bay seguimos creciendo como familia periodística y vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo reportero Víctor Berríos. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido Víctor y bueno, queríamos saber un poco sobre ti, sabemos que eres puertorriqueño, pero háblenos un poco de tu trayectoria periodística. Soy Víctor Berríos, puertorriqueño, residía en el área de California, en San Diego, cubriendo temas de política migratoria y desde allá vengo. Muy feliz de estar aquí en la Florida y obviamente llevar la información a nuestra comunidad hispana. El cruce fue extenso, ¿no es cierto? Desde San Diego hasta acá, como seis horas, siete horas de viaje para llegar a la Bahía. Seis horas, sí, seis horas. Seis horas de viaje, pero muy, muy contento y orgulloso de formar parte de este equipo profesional aquí, obviamente, en la Florida. Por supuesto, y además que bueno, siendo puertorriqueño vas a estar muy identificado con una de las mayores comunidades que tenemos acá en Florida, como es los de Puerto Rico, sobre todo la diáspora, ¿no? Definitivamente, así, ese es mi compromiso, es poder informar a la diáspora también, todos los hispanos que viven aquí en la Florida y ese es el compromiso como periodista. Cuéntale un poco a la comunidad de acá, de nuestra Bahía, ¿qué pueden esperar de Víctor Berríos cuando hagas las coberturas? De mí pueden esperar, obviamente, una puerta a la información y una puerta también a ayudar a la comunidad. Cualquier problema que la comunidad tenga, pueden comunicarse y nosotros estaremos allí para llevarles la noticia. ¿Hay algún rango de la noticia que te guste más, con el que te sientes más identificado? Me siento identificado con la información que ayuda a la comunidad directamente, ir a los hogares de las personas, poder cubrir temas que los afectan día a día y poder también, obviamente, llevar este tema a todos los televidentes. Excelente, sin lugar a dudas, va a ser una nueva experiencia para ti, es un mercado distinto, ¿no es cierto?, venir a la Bahía de Tampa y sobre todo que vas a poder disfrutar de buenísimas playas. Ya, y un clima excepcional. Así es, y además que, bueno, la variedad de comunidad hispana que también puedes encontrar acá, porque precisamente, tal vez en la parte de la costa oeste, es un poco más lo que es la frontera, ¿no?, mayor cantidad de mexicanos. Aquí, bueno, hay de todo un poco. Ya, estoy en familia, con mi familia de Puerto Rico y obviamente con todos ustedes. Excelente, yo sé que la comunidad aquí en nuestra Bahía te va a recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenido, Víctor. Gracias. Nos vemos.